Ayer la vi llamarme desde la puerta Ayer la vi y parecía despierta La vi bajar en un sueño ayer Y con los ojos yo la besé No la alcanzaron mis manos Por eso lloraron cuando desperté Y no estaba Ayer la vi después de casi dos años Y le pedí que me llevara en sus labios Que me abrigara con su calor Para ir con ella al mundo mejor No la alcanzó mi delirio Y el sueño tan lindo se fue al despertar Por eso lloré Ayer Ayer la vi pintar mi sueño y la pieza Color de amor Que ayer la vi Ayer la vi Que me abrigara con ella Ayer la vi